Hola, hola familia, muy buenos días, bienvenidos. Volando entre cuentos presenta Diario de un monstruo Un cuento de Valeria Dávila y Mónica López Acompáñenme a escucharlo Querido diario, te cuento que soy el monstruo del lago Muy horrible y pestilente, terrorífico y malvado Al verme todos se espantan Hay alaridos y gritos Pero estoy acostumbrado Soy monstruo desde chiquito Tengo tres cabezas grandes Y las orejas peludas Asqueroso y repugnante Soy monstruo, no caben dudas Muchas patas retorcidas Y unos enormes colmillos Por no cepillarme el pelo Lo tengo opaco Y sin brillo Los que me conocen dicen Que man un olor inmundo Y que yo soy el monstruo Más espantoso del mundo Querido diario Mi orgullo es ser un monstruo Tan feo Y que todos al mirarme Se hagan pipí del miedo Vivir en el lago negro Es divertido y muy sano Tengo la panza bien llena De mosquitos y gusanos Con cucarachas y sapos Con lauchas y otras criaturas Hago unas sopas muy ricas Que son espesas y oscuras Puedo dormir cuanto quiero Porque nadie me molesta Excepto por los turistas Que me interrumpen las siestas Hay monstruos en las cavernas Que luchan con caballeros Más yo prefiero mi lago No soy tan aventurero Aunque el único problema De andar así Tan mojado Es que me arde la cola Pues estoy siempre raspado En el pantano escondido Se sumerge mi mamita Y si le pido que venga Para ponerme cremita Porque los monstruos También tenemos alma de niños Y yo quiero muchos mimos Con palabras de cariño Que me canten a rorros Y que me lean cuentitos De hadas No de monstruos Porque me asusta un poquito Y colorín colorete Este divertido cuento Se fue en un cohete Fin Esperamos que les haya gustado mucho El cuento que escogimos Para iniciar esta bonita semana Recuerden dejar sus comentarios Darle like Y suscribirse al canal Mañana nos vemos con más cuentos Chao, chao